Hola, bienvenidos a este espacio de divulgación financiera de finanzas personales al oído. Mi nombre es Carlos y en este video te quiero hablar sobre la fábula de Robin Sharma, el monje que vendió su Ferrari. Y cuál es la moraleja que nos deja esta interesante historia. Nuestras preguntas de hoy son, ¿tengo una vida plena? ¿puedo mejorar mi calidad de vida? Estas preguntas rondan nuestro pensamiento con frecuencia y en general, cuando enfrentamos alguna situación que nos toma inadvertidos. En el libro nos cuenta la historia de un rico abogado que sufre un infarto, lo que lo obliga a reevaluar sus conceptos sobre el éxito, la riqueza, el trabajo, las relaciones y la vida. Y nos invita a analizar nuestro día a día para saber si somos como este abogado. Los siete principios de los que habla son claramente para todos, pero su interpretación, así como las reflexiones de este video, son un viaje íntimo que hacemos de forma consciente y voluntaria. Por eso, este libro nos es presentado en forma de fábula. Sus protagonistas, además del abogado, son un hermoso campo, flores amarillas, un camino de diamantes, un luchador de zumo, un reloj y un faro, que representan cada principio y se abren a nuestra propia interpretación. Desde aquí, mi invitación es a que hagas este viaje, seguro de que cuando regreses, estarás más cerca de lograr la vida que tanto has soñado. Los siete principios del método Sibana para lograr una vida plena. A través de la fábula, el autor nos introduce en los principios que debemos integrar en nuestra vida para lograr una vida más plena. Lo interesante es que a medida de que vayamos conociendo estos principios, nos iremos dando cuenta de que tienen mucho que ver con algunos de los hábitos, recomendaciones y claves que ya hemos resumido en otros videos de este canal y que se encuentran explicados con mayor profundidad. Aquí te dejo un link donde puedes acceder a estos videos. El principio número uno es el de controlar nuestra mente. En nuestro plano mental se gesta nuestra realidad y aprender a controlar conscientemente nuestros pensamientos nos ayudará a ver en nuestro entorno aquello que queremos con más claridad, ya que nuestra calidad de vida está determinada por la calidad de nuestros pensamientos. Con este aspecto vale la pena mencionar que en muchas investigaciones recientes nos hablan de las ventajas de ser optimistas. Entonces, al tener el poder de controlar nuestra propia mente, accedemos a un estado de optimismo que es tierra fértil para la creatividad. Este es el campo de la fábula. Permanecer aquí requiere estar en guardia y dejar entrar solo la información más selecta. Redes sociales, portales de noticias, algunos periódicos y algunas personas públicas suelen tener impactos negativos en nuestro inconsciente, exacerbando el pesimismo. Si queremos recuperar el control de nuestra mente, debemos aceptar que lo perdimos y saber en dónde, encuentra cuándo pierdes el control de tus pensamientos y habrás hallado la clave para ejercitar este principio. El segundo principio es seguir nuestro propósito guía. Nuevamente, un autor nos habla de metas y la importancia de mantener la concentración enfocada en nuestros objetivos. Este principio está representado por el paro, que sería la meta más grande que tenemos, nuestro propósito y misión. A esto lo denominan Dharma. Esta analogía nos hace reflexionar sobre qué nos está guiando en el camino que llevamos y qué es lo que nos motiva en la vida. Para ello necesitamos encontrar la luz que emana de nuestra misión y ese será nuestro paro. Vivir el día a día puede ser rutinario hasta el tedio, pero mientras seamos conscientes de hacia dónde nos dirigimos, cada día será un escalón más hacia nuestro destino. Por eso lo importante es tenerlo claro. Cuando honramos el Dharma, obtendremos satisfacción duradera. Si lo deseas, te recomiendo el ejercicio de los 7 niveles profundos descrito en el libro de los hábitos de millonarios exitosos. Aquí te dejo el link, pues este es uno de los principios recurrentes en este canal. Echa un vistazo y verás una fascinante conexión entre todos ellos. El tercer principio es el Kaizen, el mejoramiento continuo. Este principio está representado por el luchador de sumo y puede ser interpretado como la importancia de mantenernos en el entrenamiento constante de nuestras habilidades. Esto se logra empoderándonos frente a nuestros mayores miedos y enfrentándolos. Esto nos ayudará a moldear nuestro carácter y para ello los sabios de Sibana nos entregan 10 rituales diarios para una vida radiante. Número 1. La soledad. Es un momento del día a solas con nosotros mismos. Número 2. La fisicalidad. Es un momento del día para el ejercicio físico. Número 3. La nutrición. Es una alimentación balanceada y frugal de solo alimentos vivos. Número 4. El saber abundante. Es un momento del día para leer e instruirse. Número 5. La reflexión personal. Es un momento del día para observar nuestro comportamiento diario. Número 6. El despertar anticipado. Número 6. El despertar anticipado. Es entrenarnos para despertar al amanecer. Número 7. La música. Es un momento del día para elevar nuestro ánimo a través de la música. Número 8. La palabra hablada. Número 8. Es un momento del día para recitar nuestro mantra personal. Número 9. El carácter congruente. Es ser fiel a nuestros principios en toda circunstancia del día. Número 10. La simplicidad. Es un momento del día donde nos observamos para ver si seguimos nuestro enfoque o si estamos distraídos. Realizar estos ejercicios requiere nuestro compromiso, pero al hacerlos un día a la vez nos hará sentir poderosos y en esa frecuencia de éxito interior será cuestión de tiempo para que se materialice el éxito exterior. El siguiente principio nos indica la forma de hacer esto. Número 9. La disciplina. El atuendo tradicional del luchador de sumo es una tira de tela alrededor de su zona íntima. Esto, según el autor, representa la autodisciplina y la fuerza de voluntad, pues esta prenda, además de no ofrecer ninguna protección para el luchador, representa el voto que hace para hacer un guerrero toda su vida. Funciona por la misma mecánica por la cual nos amarramos un hilo en el dedo para recordar algo. Hacer un voto es un reto a nuestra fuerza de voluntad, que nos exige concentración y enfoque para recordarnos de lo que somos capaces. Con ello forjaremos nuestra disciplina día a día. Haz la prueba de hacer un voto. Puede ser no tomar café en un día o soltar el móvil dos horas antes de dormir. Cuéntanos en un comentario cómo te fue con esta experiencia. El quinto principio es respetar nuestro tiempo. ¿Alguna vez te has sentido enojado porque te hicieron esperar en el tráfico, en una cita o al solicitar el servicio técnico del internet? Nos resulta muy molesto que no respeten nuestro tiempo, ¿cierto? Pero ¿cuántas veces nosotros mismos no lo hacemos? Esto nos sucede cuando no tenemos claro nuestro enfoque y hacemos cosas que no queremos. En la historia, el tiempo está representado por un reloj de oro y simboliza lo precioso de cada segundo. Nos insta a vivir plenamente cada instante de nuestras vidas. Y aquí entra la frase, vivir cada día como si fuera el último. Claro, esto no siempre es así. Pero al ir adoptando estos principios, comenzaremos a apreciar más cada minuto. Y nos sentiremos impulsados con mayor naturalidad a planear cada día. Con los días, esta costumbre se hará hábito. Y ahora hemos logrado la asombrosa habilidad de poder decir no a todo aquello que nos aleja de nuestra meta. El sexto principio es el servicio desinteresado. Reflexionemos sobre las veces que dijimos, se lo merece por *** o de mí no recibe ni un vaso de agua, o peor aún. Yo le ayudo, pero después me lleva bien. Estas son programaciones muy limitantes, por nuestra propia tendencia a juzgar y a actuar a cambio de algo. Esto nos hace vivir en el pasado y nos vuelve selectivos, sin darnos cuenta de que así mismo seremos tratados. No aplicar este principio nos priva de vivir una vida plena, gratificante y de vivir en el presente. En la fábula, el abogado y el luchador sufren un severo percance de salud. El luchador se despierta gracias al aroma de las flores. Aquí, estas representan el servicio desinteresado, pues emanan su aroma para todos, sin juzgar quiénes son. Y hace referencia a un proverbio que dice, que la mano que te da una rosa siempre conserva un poco de la fragancia. Dándonos a entender que al servir sin restricciones autoimpuestas, estaremos implícitamente mejorando nuestra propia vida, economía y relaciones. Finalmente, el séptimo principio es aceptar el presente, vivir en el ahora. Esta bien podría ser la moraleja de esta fábula, pues nos explica que el buen vivir, la prosperidad, las relaciones satisfactorias y en general nuestra calidad de vida, no son un fin, son el camino. Este aspecto es representado por el camino de diamantes. Esta bella metáfora representa el camino de la vida. Y regocijarnos en el esplendor de los diamantes es vivir en el presente, ser agradecidos y disfrutar el momento sin esperar a que las cosas cambien, mejoren o a que tengamos muchas posiciones. Esta sería la gran enseñanza para nuestro protagonista. Revaluó todos sus ideales, donde él consideraba el éxito como algo netamente material y está representado por su Ferrari. Después de su viaje, comenzó a definir el éxito como su propio estado mental. Reconocer que se es exitoso, próspero, vital y pleno en todo momento. Muchos de nosotros somos ese abogado. Entonces la pregunta es, ¿estamos viviendo nuestro presente? ¿Somos agradecidos? ¿Tenemos la vida que queremos? Te dejo estas reflexiones esperando que este video te haya aportado luz y nuevas ideas en tu propósito de vivir una vida plena y te acerque un poco más al logro de tus mayores metas. Deja tu comentario y cuéntanos qué principio aplicas en tu vida. Recuerda suscribirte, darle like y compartir para que juntos hagamos crecer nuestra comunidad de ricos y emprendedores. Hasta pronto y gracias, gracias, gracias.